Mi nombre es Oscar León, rector de University of Louisville, Panama, Quality Leadership University. Y acá, reunido con staff, estudiantes y amigos de la universidad, aceptamos el reto de Eric Forrell del ALS Ice Bucket Challenge. Y retamos a Florida State University, su rector, Dr. Langoni, a la Universidad Latina y su rector, Modaldo Tuñón, y a la Universidad del Lismo, UDI, y su rector, José Leonardo Valencia, a que acepten el reto del Ice Bucket Challenge y donen también a esta causa. ¡Suscríbete al canal!